Ya salió la verdadera revista de cultura rock, Maddie Rock, la revista que baila en los pocos. En este número, entrevista exclusiva a Ricardo Llorio. A 40 años del rompan todo, viajamos a Chile y allí nos recibió el señor Billy Bond. Entrevistamos además a Jack Bruce, Deep Purple, Ricardo Zoulet, Pipo Lernou, Guiles Piscru, Edelvino Morinaris, Salta a la banca, Ojos Locos y La Berizo. Cubrimon los shows de La Renga en Gualeguaychú, de Robert Plant en Córdoba y de Kiss en River. Escriben como siempre, Enrique Sims, Alfredo Rosso y Vera Land. Maddie Rock Revista, a precio de reyes, 15 pesos, se agota. Maddie Rock Revista, la verdadera revista de cultura rock. Ah, te regalo, póster de Jimi Hendrix.